Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Navidad de Entorno. Aquí estamos una vez más con todos ustedes, con el placer y el gusto de poderles saludar. Ya casi cerrando el dos mil quince, solo quedan unos días para terminar este año dos mil quince e iniciar el dos mil dieciséis, a pesar de los pesares, hay muchas cosas. Lo que usted dejó de hacer este año, enmarqueselo, enlístelo para el próximo dos mil dieciséis, lo que le faltó por realizar, los propósitos que se marcó de año nuevo, pues, en fin, todo ese tipo de cosas, los mejores deseos para nuestra gente, que este año sí tenga usted todo el año TV Cable, como muchas personas, los que no tienen, recomiende por ahí TV Cable de Loma Bonita. Bueno, bienvenidos a los que nos ven también a través de internet en cualquier parte del mundo, y los que nos escuchan a través de la radio, gracias a Bonita FM, por la retransmisión del audio de este programa. Vamos a empezar el programa, es especial navideño, hay calendas, hay, este, pastorelas, de secundarias, de bachilleratos, de jardines de niños, en fin, muchas cosas. Vamos a entrar en materia, ¿qué le parece? Empezamos con la calenda navideña del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, el COBAO cuarenta y siete. ¡Gracias! 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 Les saludamos con mucho gusto a Beto López Junior, que cumplió años también. Bueno, pues entre otras cosas ya vimos parte de lo que fue la Calenda, el desfile, el recorrido que organizó el desfile, el Cobao, perdón, y después presentaron una pastorela, una completa obra musical con cantantes, con bailadores, en fin, vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! El hijo de Dios va a nacer y va a venir para interesar a los hombres. No puede ser y tanto que me ha costado darle cosas al hombre que distraerse. La avaricia, la envidia, el odio, la lujuria. ¡Ah! Y ahora que todo parecía marchar tan bien, no puedo permitir que un niño me echa a perder tantos siglos de maldades. ¡Lucy, Lucy! ¡Ya llegué! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me digas Lucy? Mi nombre es Lucifer Zapata. ¡Lucifer! ¡Y hazte para allá! ¡Cuál es ese! ¡No me respetas ni porque traigo bonas! ¡Oiga! ¡Y falta mucho para llegar al milen! ¡Uy, chaparrita! ¡Apenas van a la mitad del camino! ¡Y de 100 a delante! ¡Pura subida! ¿A poco ustedes vienen del Belén? Efectivamente, nosotros venimos de allá, fuimos. Pero como había filas y filas de gente, pues mejor nos regresamos. Así que ustedes ya para qué van. ¡Muy, niño hermoso! Bendecido seas por siempre. Así estoy yo que soy tu madre para cuidarte y protegerte. Eres regalo de Dios. Eres regalo divino. Han venido para amarnos y enseñarnos el buen camino. Hemos seguido una estrella desde el oriente y nos han traído aquí. Nos ha marcado el camino para encontrar alrededor a El Salvador. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues vamos a seguir adelante con más del programa en torno. Les quiero recordar que nos llegó un mensaje por aquí que es de Serprodes, sociedad civil que te invita a dibujar una sonrisa en un niño. Dice aquí, únete a la gran colecta y ayúdanos a ayudar donando algo que ya no utilices, que sea para un niño de escasos recursos. Por ejemplo, un juguete nuevo o usado, pero que esté en buen estado, en buenas condiciones para seguirlo jugando. Una bicicleta, un triciclo de cualquier tamaño, pero que funcione bien, que funcione bien. Ropa o zapatos usados para niño o para niña, que se encuentren en buenas condiciones. Eso, si es tu deseo ayudar, dirígete a nuestro centro de acopio. Se encuentra en las oficinas de la CROC, muy cerca de la Delegación de Tránsito, en Playa Vicente. Es esto, en Playa Vicente. Dice también nuestros puntos de acopio en la Plaza Tamegua, en la Plaza Tamegua también, los cuales funcionan de lunes a sábados. Y el próximo 3 de enero, comunícate también a los teléfonos 283-173-18 o 283-109-2695. Dichas donaciones se repartirán a niños y niñas de las etnias mazatecas y zapotecas de las comunidades del municipio de Playa Vicente el próximo 6 de enero. Pues ahí está el servicio social para la gente que quiera ayudar en Playa Vicente, ahí en las oficinas de la CROC. Nos vamos a lo que sigue, y es que tuvimos una entrevista con el director comisionado de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Loma Bonita, el profesor Juan Rodríguez Pérez. Y se cerró con un evento importante que es una rifa. ¿Cómo quedó todo esto, maestro? Bueno, se llevó a cabo la rifa en la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, donde ya estaba avalada en una Asamblea General de Padres de Familia. Lo ganó una señora del sexto grado, Grupo B. Se entregó el premio de 5 mil pesos a la señora Marcelina Hernández Rodríguez. Para que los demás padres no se fueran con las manos vacías, ellos donaran una canasta navideña y la dirección de la escuela donara otra. Y así fue, se la llevaron dos madres de familias más. ¿Un estimado de cuánta utilidad podría haber dejado este movimiento económico? Un estimado de aproximadamente 23 mil 500 pesos es lo que va a rendir aproximadamente. No nos hemos intentado platicar con el comité. Ese dinero todavía está en resguardo del comité, no se ha ocupado. El costo del boleto era de 20 pesos. Se les dio 5 boletos a cada padre. Tenía el padre que aportar 100 pesos. Y en los del comité y algunos maestros venimos de dos a tres salonarios para que se incrementara más el recurso para la escuela. Me decía que están trabajando en coordinación los dos planteles, matutino y vespertino. Que hay coordinación actualmente ahorita con el director de la tarde, el profesor Santos, donde hemos coordinado algunas actividades, como son el chapeo de la escuela, el mantenimiento, el mantenimiento al mobiliario, el mantenimiento a la ventilación y el alumbrado. Y algunas actividades más donde estamos proporcionando cada quien un porcentaje en gastos. La escuela José Fortínez Domínguez, por su alumnado que es mayor, aporta el 60% de cualquier gasto que conlleve a una reparación. Y la escuela Niños Héroes, como es menor el alumnado, aporta el 40%. Bueno, más que nada le quiero dar las gracias a los padres de familia en general de la escuela Josefa por todo el apoyo que están brindando ahorita. Asimismo al comité de padres de familia que se ha integrado al 100% dentro de la escuela. Cabe mencionar que el comité de padres de familia se encuentra presente desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde cumpliendo con su labor y su función dentro de la escuela, dando mantenimiento, dando el apoyo a los maestros y a los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!